De aportar algo nuevo a nuestra bella industria, a nuestro bello género, me siento muy contento. Decíaste en la conferencia de prensa que estás cansado de los promotores, de la gente que te ha tratado mal a hablar un poquito al respecto. Pues creo que todos hemos tenido malas experiencias y en vez de amargarte o de culpar gente, ¿por qué no buscar mejor? ¿Sabes qué? Lo que yo voy a hacer va a ser diferente, va a ser mejor, va a ser a mi estilo. Entonces, cada quien mueve su mundo como quiere, ¿no? De su compita Natanael Cano, ahora. Acompañado por su buen amigo Aldo Trujillo. Claro que sí, viejones. ¡Jalele! Estaba ahorita viviendo lo que es un muchacho de 20 años como yo, en su momento, me la llevaba de antro, de fiesta. Yo ahorita soy un padre de familia, soy un jefe de familia, soy empresario, yo tengo otra visión, otra perspectiva, la vida es todo. ¿Y lo podías invitar tú a que hiciera algo? Claro, y él siempre me lo dice, aquí nada ha cambiado, o sea, seguimos siendo lo mismo, simplemente la comunicación no se da porque estamos en sintonías diferentes. Simplemente la vida nos ha llevado por caminos distintos y estoy muy contento por lo que le está pasando, estamos viendo etapas muy diferentes, ¿no? Yo familiarmente quiero crecer como una corporación, él como un artista, un rockstar, está perfecto, o sea... Pero yo veo que tú empezaste con él, tú le enseñaste el camino. Pues ha agarrado parte de lo que nosotros hemos ido sembrando en la carrera, porque esto no es de ahora ni es de ayer, de hecho, el lunes, 29 de marzo, se festeja, 7 años de la carrera de su amigo Aldo Trujillo, aportando cosas al género, ¿no? Que se han utilizado, quizás otras personas tuvieron más respaldo económico que uno, uno lo hacía desde su casa, humildemente, ¿no? Pero pues, así son las cosas, así es la vida. Estos nuevos jóvenes que estás presentando, ¿qué es lo que tú le estás mostrando? Tengo que hacer una diferencia para aquí, para la industria y enseñarles a las demás compañías cómo se debe trabajar limpio, se deben de hacer tratos justos, no nomás sangrar al artista, porque eso pasa, todavía lo estamos viviendo, o sea, estamos muy atrasados en eso de hacer tratos justos, hacer buen trabajo y no sangrar al artista. En realidad, o sea, se sientan identificados con el movimiento, porque todos somos mexicanos acá en los Estados Unidos buscando por un sueño, ¿no? Entonces ellos son muchachos que, al igual que todos, pues tenemos que buscarla, incluso a mí me ha tocado trabajar en construcción, entonces ellos también, entonces queremos reflejar en el escenario esa conexión con el público. Gracias.